No, 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 que eso es válido, que eso es válido. Pero hay que jugar bien. Bro, N.A. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué chilla tanto, tío? Tienes que ir a ir cerca del aeropuerto. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. Tres, dos, uno. Uy, casi. Eso es para un pick que es súper fácil y súper útil. Cargo munición. Mira, os enseño un truco, chat. Espera, que hay uno haciendo rappel. Ah, bueno, sí. Os enseño un truco. A ver si luego os enseño un truco. Recuerda que os enseño un trucazo. Es que con tanta presión no puedo. Me agobia. Uy. En peores no se me ha visto. Sí, dale, dale. Que no vais a encontrar la garra. Es que esos kites son... Esos kites son lo mejor. O sea, estas que te sales. Muy mal. Aure... Buena, Aurelio. Así no se llama la mascota Auronplay. Tío, échale, échale. Se me ha escapado. Tío, pero... Joder. ¿Qué ha pasado? Creo que es mejor si te vuelves. Muerto Thermite. No pueden, Luis. Vamos, le llena. Queda un enemigo. Vale, el otro ya... Voy a ir. Vamos, has cargado con una cigüeña, ¿no? ¿Dónde, bro? Por abajo, creo. Lopi, Lopi. Un 9 de ping. Top mes, Janine. Creo que está ya el lidería. Recargando. Cuidado, sí. Piqué a ping 5. Está pegado en cristales ahí. ¿Cómo lo estás viendo? Con la cámara. Ping 5. ¿Pero qué hacen? Tío. O sea, no me piqué. No entiendo nada. ¿Vos dos? No, estoy enseñando... Haces así. Haces así y mira. Y puedes saltar de un golpe en lugar de... De usar dos golpes para abrir. Pues con un golpe y dos tiros, puedes abrir. Pero tienes que romper tres maderas. Thank you. Wow, wow, wow. Me van a matar. Ay, me precipité. Sí, me precipité. Tienen maverick. Alarma por detrás. ¿Por detrás o blanco? O sea, duro. Los que no se han empezado a encontrar una bomba. Defiéndanla. Y me mata a mí. Dios. Se hace la doble. Cocina uno. Muertos más deliqui terma ahí, ¿te? Uno cocina y el otro atrás. No, no escucha que... Cocina vivo el cocino. ¡Ah! Mira, mira, me he hecho esos dos porque le he estado oyendo que no habían puesto Claymore. ¿Qué haces con mi punto rojo? Con mi punto rojo. Fuera de mí en el último que está en main. Dentro de main. Vale. No dropea, que quiero Lelo. Que voy 0-2. Aurelio. No nada, eh. No, sí. Va azul, va azul. Está en azul. Confirmado. Baja escaleras azules. Voy a piquear. ¿What? Le fallé, tío. Se va de azul. No tiro el último. No se ve nada con esa mira. Sí, ve. Mira qué doble más bonita. Que ni me la habéis clipeado ni nada. No, 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 no. No, 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 no. En main, en main. Marihuana. En las escaleras. Ya piqueando, eh. Cuidado. Ojalá se pudiese quitar lo de B ya en defensa, tío. Yo creo que están jugando sin cascos los del otro equipo, eh. Estoy empezando a... O sea, mira, se ha arrastrado. Tío, tío. Mira que arrastraste, se escucha... Madre mía. Creo que un blindaje 3, además, arrastrándose. O sea... Qué bien los guiris estos, tío. Qué bien estos guiris, macho. Que hacen caso, matan, rumean bien. ¿Lo reclutamos? O sea, me dan ganas de reclutar. Hablan al principio. Te intentan presumir de que tienen una imagen de jugador de no sé qué equipo. Y no he entendido muy bien ese inicio. Me falta un castillo aquí. Y ya estaría, ¿no? Sí, lo pongo. De locos, la strat esta. El castillo este que realmente podríamos usar una zami, pero bueno. Si no queremos jugar cáser. Eh, ¿eso es? Sí, en algún lado. Mira, tío, qué bueno es. Sigo siendo yo mejor, ¿eh? Tampoco. Cuando un spot en torre. He subido en Twitter cómo ganar el evento en menos de un minuto. Están abriendo ahí. Let's get down, let's get down, baby. Mira que a usted le voy a meter a la que pique por ahí. Lo voy a hacer. A ver. Voy a romper. En la tele también. ¿Imaginas? Ey, ¿qué pasa, chicos? Hay que jugar tiempo, ¿eh? Que esté en puntos de tiempo. Están droneando ahí. Ahí me van a dronear. ¿Qué? ¿Están moviendo al castillo? Ella es más, no es que ya los mata yo. ¿Eh? ¿Maine? ¿Por qué no ponen la línea? ¿Cómo puedes pucitarlo a un flag? ¿Qué cojones? ¿Arriba y él no? Pregunto. Hay uno en main. Qué pixel más. Se está poniendo un poquito. No he escuchado. Creo que hay una frase a todo. ¿Conmigo? Es que el otro no es donde está. No me voy a mover mucho. Un poquito juguetón este pixel, ¿verdad? Yo con vosotros decid. En librería... Vale. Qué bueno soy, ¿no? Ayuda. No le falle. Joder, Candy. Qué bueno eres. Qué bueno. Qué duro, qué duro. Para nada he fallado un montón, pero... Menos mal que le he dado yo un poquito. Porque si no... De hecho, necesita que le quite un poquito de vida. Es que es increíble. Tío, invita al guiri este que quiero que me carré, tío. Guys, ¿Quieres team up next game? Yo sí. Yo he notado usted. Solo team. Pero, tío. Me has fallado, Candy. ¿Está fancy? No le he fallado ni una. Me cago, tío. Ahora les agregamos, o lo que proceda. El... Library in the door. Me voy a comer la Kali. Hay una librería. Me mata, tío. Abajo el todo, tío. Cocina ahí, mirando la puta. Oye, esto es un regalito de Dios. Uno, uno. One roaming. One roaming. Downstairs. Voy a recargar. ¡Cubridme! Me voy a meter yo, creo, porque... Uno en piano, ¿eh? Lo escucho. Rotación, rotación de punto. Uno en la cama, más o menos. ¿Muerto el de la cama? Bueno. Había uno en piano, ¿no? Tenéis un drone. Sí, estoy escuchando a gente por piano. Uno, arriba de mi. Vale, tengo al otro que le acabo de ver. ¿Piano? Escucho. A ver. Ah, vale. Si tenéis ese pasillo. Tengo que ir al piano. Está en la puerta. Está aquí a la derecha. Vale. En piano, sí. Por aquí. Vale. Vaya, por eso. Estaba planeado, ¿no? Estaba planeado. Estaba planeado, eso sí, esto. Formaba parte del astro. Cuidado arriba de mi. Sigue en piano, estoy escuchando. Vale. Sí, ¿se va para la rotación? No. Vuelve a piano. Yo no he pegado a la izquierda. Vale, mirad. Vamos a hacer lo siguiente. Solo tengo un drone, ¿no? Uy. He pegado a tu izquierda, está ahí. Está pegado. Ahí, a la derecha. Ahí. Vale, ¿me decís? Ves, me he tirado hasta que se le acaben las balas, yo creo. Si, hazle fast pick todo el rato, porque estoy... Así. Tenía las últimas balas, tío. Es que con la Kali complejo, tío. Muy tranquilo, tío. ¿Por qué estás en medio del pasillo, tío? No, a mí Monty le está dando un paro cardíaco. Está solo. No, es buena delicia. ¡Ay, que estás pillando! Me cago en Dios. Sí, creo que voy a rotar porque me habéis engañado, ¿eh? No te anteantes, que tienes lo que quieres. Ah, vale. Ahora les agregamos. El élite y Anas. Ahora me cargo ya a todos. Te lo hacen mucho. ¿Qué pasa, marihuana? Tenemos nosotros el defuse de Miguel, yo te aviso. Me la pega, tío. ¿Dónde está? Arriba, tío. Arriba bastante herido. Que no sé qué coño hago en el Monty. La verdad, soy gilipollas. Digo, lo mato. Me creo que lo puedo matar. Soy montaña. Encima está en la altura, Miguel. Ahora se han muerto. ¿Cómo? Cojete el defuse. Es eso que va, sí. Rompe el techo, Nico. ¿Podéis dejar ahí un dron y romper el techo? Si rompes justo donde estás, ves al de columna que les vas a ayudar porque hay uno jugando columna. Espera, espera, espera. Él puede matar al hombre del pila. Delante de la puerta doble es, Nico. No, 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 que va a ir. Si me voy con esto, voy a dejarle el defuse. Nos vamos todos los Zs por aquí ya. ¿Hay un breach? ¿El de Castle ya está en marcha? ¿Ya se puede comprar? Ahora te lo enseño, si quieres. Recuérdamelo. Joder, como le gustan los humos a esto, ¿no? French, French, French. Qué bien leído. Nice. A ver, ¿qué les hago? A ver, ¿qué les hago? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete!